El cine para mí es descubrir, descubrir un mundo en el que los personajes que actúan pueden convertirse en lo que más desean, en lo que más quieren y en lo que más anhelan. Para mí también el cine une, une muchas culturas, une idiomas y también nos enseña muchos sentimientos.